Venga la alegría, que nos cuente el chisme cuando vaya a estar pasando esto, veo un embarazo en venga la alegría, Laura No, yo no, no estén los retrampados, ve que ya fue No, ve otro bebé ahí, vamos a ver, o no vaya a ser nuestra querida Cristal Silva, pues que se coma el pastel antes de la boda Un bebé en venga la alegría, pero veo un 60-70% a Katy Pérez Ay, a mí me encanta la pareja que tiene, ojalá que sí, ojalá que sí, porque es un buen chavo y tiene una gran esposa Ok, vamos a ver qué es lo que vaya a estar pasando con ellos de venga la alegría ¡Gracias!